Bueno chicos y chicas Nosotros en el último encuentro Estuvimos conversando un poco Sobre el proceso por audiencias Vimos las diferencias Con el paradigma clásico Estuvimos hablando también Cuáles son los fundamentos Si se quiere filosóficos O sea, no es lo mismo El proceso por audiencias Con su vista de causa Que juntar dos audiencias En una sola No es simplemente eso Tiene que ver con el fortalecimiento De la inmediación El fortalecimiento Del rol del juez o de la jueza Tiene que ver Con la responsabilidad también De los profesionales a la hora de prepararse Ante un acto Procesal de estas características Tiene que ver Un poco con El sistema adversarial En materia civil Y fundamentalmente Me parece que Confiere transparencia Al sistema Que me parece que es la nota Más interesante Va por ahí Creo que con la inmediación Y la transparencia Se fortalece el sistema republicano ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes piensen Que así como Nosotros estamos en una universidad pública Y cualquiera puede ver el material Que ustedes producen Que eso también es una manera De que los ciudadanos vean Cómo se trabaja En una universidad nacional Pagada con dinero El tesoro Del mismo modo Los ciudadanos y ciudadanas Pueden ingresar a la MEP Ver los escritos Ver su propio expediente Y si el juez o jueza Cuelga entre comillas El enlace Con el video De la audiencia Se puede ver Cómo trabaja el juez Cómo trabaja la jueza Cómo trabajan Abogado y abogada Y eso, digamos Genera Por lo menos en mi opinión Un círculo virtuoso En el que cada vez Hay más incentivos Para hacer las cosas Cada día un poco mejor Y creo que esa es la diferencia principal Con el proceso clásico Donde lo escriturario Hay una famosa frase Que dice que uno por escrito Dice cualquier cosa En cambio En las audiencias Como uno pone la cara Es diferente Entonces creo que Ese es un poco superador Del proceso clásico Que es más oscurantista Porque es amigo del papel Y el papel solo se ve Si vos lo vas a ver Como les decía hoy Por escrito A veces la gente Se convierte un poquito más aventurera Con las pretensiones En cambio sostener las cosas oralmente Es un poquito más complicado Y requiere de otras habilidades Nos saca de la zona de confort De ir a las audiencias A mirar Y preguntar Dos o tres cositas Que nos deja el juez Bien, en ese contexto De la audiencia preliminar Ya hablamos No vamos a repetir Lo que dijimos en aquel momento Sin recordar Que tiene algunas finalidades esenciales La primera es que las partes Intenten Llegar a una autocomposición Del litigio En caso de que eso no sea posible El juez o la jueza Va a intentar fijar Los hechos controvertidos De la mano con eso Creo que también Va a pulir El tema de las pretensiones Y a la vez Va a intentar Hacer un análisis Racional Acerca de los medios probatorios A esto le llaman Depurar la prueba Fíjense que hace En este momento El magistrado Aplicación de algo Que ustedes ya han visto Con Rafael Aquello de la idoneidad La pertinencia Y admisibilidad De la prueba Bueno Eso que parece tan abstracto Se pone en práctica En este momento procesal El concepto quizás más importante Me parece que es el de idoneidad Porque ahí es donde se analiza De medio a fin Si el medio probatorio Es el más apropiado Para acreditar el hecho Que se está intentando sostener Lo de la admisibilidad También es algo Como que va de la mano con esto Es difícil transmitir Si uno no lo ve Pero Me parece que el primer examen Que hace el juez Obviamente el de la legalidad Porque los medios Probatorios ilegales No entra en la cabeza de nadie O sea Eso vive en un manual Nada más Nadie va a decir Bueno Vamos a intentar Que por tortura Hable el testigo Es una locura Galopante Eso no existe En la vida real Los libros Lo analizan En la parte en que dice Régimen legal De la prueba Legalidad De los medios probatorios Constitucionalidad Está bien Eso está buenísimo En la práctica La verdad Nunca había nadie Que pida un medio ilegal De prueba No lo he visto Ahora Partiendo de la base De que En el 99,99% De los casos Los litigantes Ofrecen medios De los que están Regulados en el código El juez O jueza Hace un examen De Idoneidad También de pertinencia En el sentido De Que sea conducente Para acreditar Hechos controvertidos Se pone un poco fino Pero en realidad Lo que se hace Es ver Bueno ¿Cuáles son los hechos Controvertidos? Una vez que esos hechos En controversia Están fijados Lógicamente Uno empieza a pensar Cuáles son los medios Probatorios Tendientes a acreditarlo De tal suerte Que Los hechos Que no son Controvertidos También se quedan Sin prueba Pero es una cuestión De lógica Repito El hecho Que no es Controvertido Está fuera De la litis Y por ende No hay que probarlo Entonces Si alguno De los litigantes Hubiera incorporado Medios probatorios Para reforzar Hechos Que no son Controvertidos Ni conducentes Eso se caen Entonces Una vez que tenemos Los hechos controvertidos Ahí sí Empieza el juez O jueza A hacer un análisis De idoneidad Sobre los medios Probatorios Y me parece Que este es el concepto Más interesante Repito La idoneidad Es de medio A fin Cuál es el más Apropiado Hemos dado Algunos ejemplos Sobre este Tópico Aún sin etiquetarlo De esa manera Creo que Lo hablamos En una ocasión Que hicimos un comentario Sobre gente Que quería Litigantes Que querían acreditar Hechos Daños Mediante testigos Bueno En la mayoría De los casos El medio idóneo Es la prueba pericial No la de testigos Y les contaba La anécdota De que he visto Muchos jueces Echar directamente Testigos De la audiencia Si es que no habían sido Testigos del hecho Entonces esto es importante Buscar el método Más idóneo Para acreditar El hecho Que está controvertido Y ese me parece Un ejemplo paradigmático Fíjense que En la vista de causa Perdón En la audiencia preliminar Es usual Que el juez O jueza Agarre la lista De testigos Y uno por uno Pregunte ¿Este lo vio Al hecho? ¿Qué pretende Acreditar con este testigo? No Yo Bueno Es un compañero De trabajo Va a ir a contar Cómo le costaba Caminar Mientras trabajaba Ese testigo Probablemente El juez Lo tacha No Bueno Este no El segundo ¿Vio el hecho? Sí Ah bueno Ese sí Y así Con la pericial Bueno Bueno Con la de informes También La pre informativa También Usualmente Abogados y abogadas Ten papel Ante informes Entonces Eso estira También El procedimiento Probatorio Porque como vamos a ver No sé si hoy Porque ya es medio tarde Pero como vamos a ver Cuando hablemos De pre informativa Eso estira Bastante El procedimiento Probatorio Porque el oficio Se tiene que presentar A confronte Tiene que dirigenciarse Si no es electrónico Debe hacerse De papel Y después Hay que esperar Que se conteste Y eso viene Por correo O alguien lo lleva O se presenta en mano Todo eso Es tiempo Y muchas veces Para que ingrese Información Que es superflua O sobreabundante Estos también son Conceptos que seguramente Vienen con Rafael Cuando la prueba Es sobreabundante También Es bueno Que el juez O la jueza En este examen Racional Sobre los medios Ofrecidos Lo descarte Ustedes ya saben Que Las decisiones Judiciales Respecto a la admisibilidad De la prueba Son inapelables Entonces Si bien El juez O la jueza Podría ser Unilateralmente Tomar la decisión Pero Es común Que esto Se converse Con los litigantes En la misma Audiencia preliminar Entonces El juez pregunta ¿Y este informe Para qué lo quiere? ¿Qué pretende acreditar? Ah Buenísimo Y con este Tal cosa Bueno no Este no va Ah ¿Y por qué? Y me parece Sobreabundante Porque ya tiene el primero Entonces Esto se conversa O por lo menos Nunca me pasó De ver un juez O jueza Que agarra la lapicera Y diga No, no, no Este no Este tampoco Este tampoco Y se terminó En general Eso se conversa Y es un poco El espíritu También del protocolo Por eso habla De plan de trabajo Dice algo así Como que Se fijará El plan de trabajo Eso te da La pauta De que es Consensuado Ese Horizonte Digamos Hacia la audiencia De vista De causa Es como un sendero Consensuado Lo cual me parece Que está bueno Porque habla de Un proceso Un poco más horizontal Si bien obviamente La figura del juez O de la jueza Es la En definitiva Él o la que va a decidir Por lo menos Hace que sea un poquito Más democrático Ese procedimiento De selección De los medios probatorios Que se van a producir Durante el juicio Una consulta No sé si lo dijiste Capaz que no Se me pasó ¿Esta es Tipo optativa O si o si se tiene que hacer Muy buena la pregunta Leila Porque en realidad Ustedes saben chicos Que no hay audiencias Obligatorias En civil Son todas Cargas procesales Actos procesales Que vos otorgás Porque te conviene Entonces La audiencia preliminar Es justo un ejemplo Muy paradigmático Del concepto de carga Porque el juez O la jueza Te cita Audiencia preliminar Bajo apercibimiento De que se lleve Adelante Sin voz Ahí estará claro Entonces Imaginemos que vos Sos la abogada Patrocinante Del actor Te va a llegar Una notificación Electrónica A tu casilla Avisándote De la audiencia Preliminar Después Si la parte Que vos representás O patrocinás No quiere ir No le interesa ir O no puede ir O por el motivo Que sea No va No pasa nada Lo que pasa Que vos no vas A estar ahí Por ejemplo Para defender Los medios Probatorios No constituye Ninguna presunción En contra Pero ya Bastante perjuicio Te acarrearía Que el juez Agarre la lapicera Y te empiece a tachar Medio de prueba Y que vos no estés ahí Para bancarlo Que de hecho Toda esta intro Viene a cuento De Esto mismo Nosotros siempre decimos A la audiencia No solamente hay que Ir preparado En el sentido De conocer La pretensión Esto yo sé Que a ustedes Les va a parecer En esta época De la carrera En la que están Transitando Algo obvio ¿Cómo va a ir Alguien a una audiencia Y no tiene ni idea De la demanda? Bueno chicos y chicas Esto pasa todos los días Audiencias preliminares Donde el juez Conoce mejor La demanda Que el propio actor Entonces Es un papelón Por eso Decís que Nos saca De la zona de confort Porque vos tenés que Estar preparado Como si fuera Un examen Y los jueces Puntillosos Te preguntan Ese punto por punto Acá en el capítulo 2.4 ¿Qué es lo que Quiso decir? Y además tienen Como yo A veces les digo Tiene ojo de gerente El buen juez Tiene ojo de gerente Porque pone el dedo Justo Donde está flaco Donde está el error Donde está mal trabajado Justo ahí Vos decís No escribí 40 páginas No me pregunta Por esto ni en pedo Te pregunta Justo ahí ¿Qué quiso decir acá? Entonces Hay que ir Con mucha preparación Hay que conocer La pretensión Y Obviamente Los hechos Al detalle Y después En lo que tiene que ver Con la prueba Hay que estar Preparado O preparada Para defender Ahí nomás En plena audiencia Cada uno De los medios Probatorios ¿Qué quiere decir Esto de defender? Saber Para qué quieren Cada uno De los medios Porque puede ser Que les pregunte ¿Y usted Para qué necesita El informe No sé Del Ministerio De Educación? Si bueno Tenés mi ideal Obviamente Que Ya es un papelón En sí mismo Pero aún Teniendo idea Para qué Hay que saber Explicarlo Porque a lo mejor Vos querés construir La información O sea A través del ingreso De múltiples Informaciones Querés reconstruir Un hecho Entonces Fíjense Que no basta Con saber Para qué quiero Cada uno De los medios Quizás Todo el conjunto De medios Probatorios A mí me sirvan Para acreditar Un hecho O sea Que sea una Construcción Compleja Uno tiende a pensar Que un medio Comprueba un hecho Pero a veces Varios medios Tienden A generar La idea Sobre un hecho Si ocurrió O no ocurrió Entonces Esto también Requiere De De bastante De bastante Preparación Pero no termina ahí Porque también Y acá me parece Donde uno le pone Un poquito de pimienta Uno tendría que estar Preparado Para pinchar Sobre los medios De prueba ajeno Esta es la parte Más difícil Porque queda medio No sé Si es poco elegante Pero Probablemente Tu colega Te mire como diciendo Pará loco ¿Qué me querés? Bueno Pero acá estamos A cara de perro Entonces Este también Sería un momento Sería un momento No Sería el momento Oportuno Para hacer una crítica En plena audiencia Del medio Probatorio Contrario Entonces Hay que conocer Muy bien La demanda Muy bien Los hechos Muy bien Las pretensiones Estar preparados Y preparada Para defender Cada medio De prueba Y también En la medida Que se dé La posibilidad Criticar un poco Los medios de prueba Al contrario Porque si Fíjense que El proceso civil No es malo Le dicen litigio Porque es como Una suerte De combate Y no es lo mismo Salir bien armado Que ir desnudo Y si menos armas Tiene el rival Mejor Es la otra La cara De la moneda Entonces Si nosotros Podemos empezar A desarmarlo Desde este momento Genial O sea ¿Dónde podrían Estar las críticas Que ustedes Más sencillamente Pueden hacer? Por ejemplo En la información Sobreabundante Hay veces Que se pretende Tapar De información Que por exceso De información Haya cosas Que no se vean Esto Ustedes dirán No, bueno ¿Cómo puede ser? Sí Esto es una técnica Hay una película Muy conocida Norteamericana Acción civil La de Travolta Bastante conocida Hay una escena Donde el flaco Está bien El procedimiento Civil es distinto La prueba Tiene mucho De gestión privada Pero no importa A los efectos Del ejemplo Está buenísimo Porque la escena Es muy paradigmática El flaco Pide cierta información Se la dan gustosos Pero le viene adentro Un contenedor Repleto de papeles Entonces ¿Cómo hace Para esconder Un elefante Y meter 100 elefantes? Entonces A veces La sobreabundancia En la información Busca tapar Otras cosas Entonces Ahí Está bueno Estar preparado Si preparada Para también señalar La prueba Que es sobreabundante O la prueba Que no tiene que ver Con hechos conducentes O la que está Destinada Solo a tapar La información Y a cargar De actividad Procesal O estirar O ustedes Pónganse también En el lado De la demandada Oficio A medio país ¿Por qué? Y porque uno Podría estratégicamente También empezar A jugar Con esos tiempos ¿No? Imagínense Y bueno Mandamos un oficio Por semana Y yo claro Tengo el proceso Probatorio Vivo Siguiendo los pasos Y sin caer En negligencia Capaz que lo tengo Dos años Entonces Esto también está bueno Ponerlo de manifiesto Pero para hacer esto No queda otra Que estudiar Otro Otro frente Que se puede abrir Para criticar prueba La pericial Incluso fíjense Que hasta lo prevé El código Que en la contestación De demanda El demandado Puede Decir Si va a participar O no De la prueba Pericial Puede oponerse Puede formular Su propio punto De pericia Más allá De haberlo hecho En la contestación De la demanda Este también Es un momento Idóneo No solo para Que el demandado Sino también Para el actor De poner el dedo Sobre Los Las especialidades Periciales Los puntos De pericia Decir Si va a participar O no Ustedes saben Que si la parte Contraria No participa De la pericia Tampoco Participa De las costas Entonces Ustedes Válidamente Podrían decir Miren Yo me opongo A la designación De perito Arquitecto Ahora Si lo designan A mí Ni me avise Ni me llame No voy a participar Entonces No genera costas Para ustedes En definitiva Cuál es El mensaje O en resumen La sugerencia Que podemos brindar Conocer muy bien La demanda Conocer muy bien La contestación De la demanda Saber Sobre qué versan Los hechos No solamente Los nuestros Sino también La réplica De la otra parte Conocer bien La pretensión Las defensas Que haya puesto El demandado Estar muy preparado Para bancar Los medios probatorios Que hayan seleccionado Y también Ir Muy bien preparado O preparada Para Atacar Un poquito Los medios de prueba Al contrario Yo sé que esta es la parte Quizá más Sensible De la audiencia Porque uno tampoco quiere Ya Enemitarse Con el colega En el primer momento Cuando uno le ve la cara Pero bueno La verdad es que Uno está ahí Para defender Las pretensiones Del cliente Así que dentro Del código Se puede Digamos Todo Más allá de eso Nada Pero dentro De las reglas Procesales Es a cara De perro Chicos Hasta aquí Cómo venimos Preguntas Consultas Bien Sobre las técnicas De conciliación Eso ya hablamos Contamos la anécdota Al juez Que te hace pasar De a uno En definitiva La convicción Personal El estudio Es lo que A uno lo mantiene En eje Porque cuál es Cuál es la práctica Distorsiva O sea Lo que no estaría Bueno que les pase Ir en audiencia Sin tener muy claro Cuál es el problema Ir en audiencia Sin tener Digamos Una noción cabal De para qué quiero Lo que quiero Y otra cosa Que no nos podría pasar Es Recibir Digamos Un tratamiento Severo Por parte del juez Que logre Conmovernos En nuestra posición Porque fíjense Cómo se van encadenando A veces Las prácticas Medio distorsivas Uno va Flojo A la audiencia No tiene Mucha noción De para qué Quiere los medios Que ofreció Varios meses antes Y claro Después es mucho más fácil Que el juez Te haga dudar Y a partir de la duda Y ese estado De incertidumbre También es más fácil Empezar a bajar Pretensiones Ahora Si ustedes van Sólidamente preparados Tienen claro Para qué quieren Cada medio de prueba Están convencidos De que van a lograr Probarlo Con todo lo que ofrecieron No va a haber Técnica de zamarreo Que ustedes puedan hacer O retroceder En un centavo Entonces Esa es la idea Y sepan Que hay Jueces Que intentan Mediante Diversas técnicas De convencimiento Que las partes Lleguen a un acuerdo Bien No nos va a dar el tiempo El cronograma Lo tenemos pautado Como que la vamos a ver Acá en clase Pero yo les pediría Por favor Que miren Audiencias De las que tenemos Colgadas en la página A ver si podemos mostrar A dónde están Esperen Porque está buena Esas también Las hemos seleccionado Cuidadosamente Hay material Hay material Para compartir Muchísimo Pero las que nosotros Tenemos Han sido Seleccionadas Por su carácter Didáctico Bien Esta es una Sánchez Granel Y A ver Que tenía Notada Acá otra Bueno Y esta Es del Juzgado De Valeros Del 1 Ah Esta No lo dije Pero es la Del Cuestión Fetis La de la Cava A ver No aparecen acá No sé si A ver Si me cargó mal La página Capaz que me bajaron El enlace A ver Ah no Ahí aparece Yo no sé si le doy Play si sale el sonido A ver Será muy larga Sí Dura una banda 47 Minutos Sale el sonido Chicos Alguien que me hable Porque no los veo Sí Se escucha Ah sí Bueno Sí Se escucha A ver Uno segundo Nada más Cinco De diciembre De 2014 Y a fin De 2018 El código Para el Ministro Divisional Es el Fin Adelanto un cachito Estas son las Presentaciones Y Realmente Nosotros No pudimos presentar Una Propuesta Para que fuera Organizada La Reconociona Y Reconociona El Subsecretario De transporte No sé Si que sí, que no, no, pero que sí, que depende de lo que más o que hay en los 10 años actualmente, y si le damos la destrucción, también es algo mejor si no hay un individuo común es que no en los 10 años no hay más que se perdió. Ya sin esa prueba necesitaría de nosotros y las agresiones sobre el movimiento y no, bueno, no preguntes no, pero no, 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 ambas partes amplias para altos Fíjense como el juez le marca la cancha Le dijo La pregunta es si pudieron conversar O llegar a un arreglo Como diciéndole, no me expliqué esto Lo que yo ya sé Llegaron a un acuerdo o hablaron algo o no Le pregunté a Triunfetti Y ahí el otro sigue Chamuyando A ver, vamos a seguir algunos segundos más Una Predicción de la Identidad Mira, el reconocimiento mutuo Si, pero Si, pero no se conozco Se ha tenido unas En el centro de la presidencia Que se han manejado También Superior al Donde justamente Se consintió la organización Externa O sea Se leció ese plazo Y aún así A la espera De 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 No se requirió Superar En el caso No, no, no Decía Que se le dio La organización De los términos O sea Que Tiento Por las instituciones Recibidas Se dieron en el caso No creo Que tenga sentido Una nueva audiencia Para dar una cosa Esta respuesta Bueno Bueno No se Eso está Ya Si Ustedes Pueden Poner Un puesto O algo Mejor Hoy Pruebas Por lo que Para Proceder De esa Forma Primero Vamos a Preguntar A ustedes Creo que Me Era Bueno Esto Se necesita Mucho Profesor Disculpe Pero se está Escuchando un poco Mal Narrato Se escucha Terriblemente Mal Ah ¿Sí? Sí Bien Estaban diciendo Ahí en el chat Pero eso también Lo decía Ah bueno Entonces lo vamos a Vamos a dejar de compartir Era nada más para que Vieran aunque sea Primero que nada del contexto Fíjense que a veces uno se imagina La sala de audiencia Parecida a la que nosotros Teníamos En los videos Viejos Donde hacíamos los simulacros Presenciales Y no Nada que ver Lejos de ser un palacio Fíjense que eso es una oficina Común De cualquier tribunal Con espacios apretados Fíjense que el juez está parado Los casilleros que se ven ahí Contienen expedientes Lo que da a entender Como que en realidad Es una oficina Que se le acomoda Para Contener la audiencia Fíjense que Ahí Como les comentaba Hace un segundo Se ve que el juez Le pregunta Si habían podido conversar Con la contraria Y bueno Le explica Todo Que quemaron el expediente Que pareciera ser Una prueba documental De algo Que hubo Suspensiones Y en un momento La pura le dice Pero ¿Hablaron algo o no? Como diciéndole Yo te pregunté otra cosa Y fíjense que ahí En el momento Que se cortó Que por ahí No se venía Escuchando bien El juez le dice Justo en el momento Que lo quitamos El juez dice Bueno, pero primero Antes de analizar La prueba Vamos a precisar El objeto Del juicio El marco De la controversia Le dice Y bueno Ahí es donde van a empezar A hacer esto Que comentábamos hoy Primero fijar Los hechos controvertidos Este video Ya me acuerdo Cuál es El abogado La pasa bastante mal Es como una suerte De ejemplo De lo que no hay que hacer Porque Tionfeti Empieza Prueba por prueba Y lo agarra Medio mal parado Al abogado El programa Vieron que dice Cuestiones Antitudinales Sin reanudar El video A ver Fíjense Está nervioso El abogado Lo vieron Que en un momento Como que mueve Mucho las manos Bueno El lenguaje corporal Y la manera De expresarse Con el cuerpo También a veces Habla Entonces uno ya ve Que empieza A mover las patas Como que hace así Con las manos Está nervioso Está nervioso Se ve que como que No está cómodo No termina Digamos De hallarse Con comodidad No así La actitud del juez Fíjense Que el juez Está bien plantado ¿No? Lo medio que a veces Los reta Y conduce la audiencia Con bastante Autoridad El otro Está más tranquilo Parecía ser un funcionario Porque esto es El fuero contencioso ¿Se acuerdan Que les conté? Tionfeti Es juez contencioso Muy buen canal El de Tionfeti Después si lo quieren ir a ver Tiene Bastante material Pero bueno Lo actitudinal El lenguaje corporal También Es algo para estudiar Y para No lo vamos a A nosotros A ser tan Tan fino Ya sería por ahí Demasiado Pero si sepan Que lo del lenguaje corporal También transmite Hay que tratar De evitar Las posiciones cerradas Como cruzarse de brazos O esto justo Que hacía El colega Porque denota Los cruzamientos En general Son posturas defensivas Entonces Hay que tratar De mantener Un lenguaje corporal Abierto Erguido Y de brazos Que estén hacia el frente Y siempre mirando En lo posible Al rostro De lo que están hablando Evitar mover Excesivamente Los pies O hacer Gestos repetitivos O el que se acomoda La corbata Todo el tiempo Transmite ansiedad Incomodidad Las posturas cruzadas Son defensivas Entonces El cuerpo Muchas veces Habla Una manera Digamos Positiva De estar En audiencia Es tratar De estar Sentado Derecho En lo posible Con posturas Abiertas En las manos De lado Y prestar Atención Mirando a la cara Al que Al que está hablando Sin leer Lo mejor es no leer Más vale Que una ayuda A memoria Se puede tener Pero En lo posible No leer Porque eso también Denota O inseguridad O falta De preparación El que tiene Claro lo que quiere Y sabe Lo que está hablando No hace falta Que lea nada Entonces Son maneras Digamos Actitudinales Donde uno También transmite Con eso Bueno Esta No es de testigos Pero Ya lo vamos a ver Más adelante Cuando veamos Vistas de causa Lo que contaba Mike En realidad El testigo Lo mira al juez Y no puede ver Para atrás Eso no lo van a ver En esta audiencia Porque no es de testigos Esta es preliminar Fíjense que Aún cuando el juez Es un juez Digamos Con una Impronta Particular Es una cosa Conversada No No monopoliza La palabra El juez Hablan Digamos Los que están ahí En la preliminar Me parece que en esa Justo La otra parte No había ido Entonces Está el abogado Está el funcionario Con el abogado Y los que están adelante Me parece que son Personales del juzgado Está la secretaria atrás Y triunfete Y conduciendo la audiencia Bien Así que bueno Nada más Como para que vean El contexto Y un poquito De lo De lo que hay que hacer Y de lo que no hay que hacer Y las cuestiones Actitudinales En plena audiencia Pero por favor Esa después Mírenla Está buena Sé que son varios minutos Pero por ahí A veces uno puede ir Directamente A las partes Más interesantes Scrolleando un poco Y no hace falta Ver todo La otra audiencia Preliminar Que hay Como les decía Hace un momento Es del juzgado Número uno De la doctora Cecilia Valeros Esa está publicada También en el canal De Cecilia Gran profesora De nuestra Casa de estudios También de procesal Y de prácticas Yo me tomé El atrevimiento De descargarla Y cortarla un poco Porque dura Unos cuantos minutos La persona que está ahí Tiene algunos problemas De conexión Entonces le pasamos Un poquito el hacha A las partes Donde Donde se corta Y la subimos Pero también Es muy interesante El canal de Fue la primer jueza O por lo menos Que yo vi Que colgaba Sus audiencias En forma pública Que eso también Es un Algo positivo En los jueces Y juezas Que lo hacen Usa de O usaba Yo no sé si Intuyo que lo seguirá Haciendo Con las audiencias Que va cargando Pero en su momento Fue un juzgado Pionero En usar De backup YouTube Porque cuál es El problema principal Que están empezando A tener ahora Los juzgados No tienen donde Guardar las audiencias Videograbadas Pesan mucho Los servidores De la corte Están explotados No hay lugar Para hacer backup Entonces La doctora Le encontró Una idea Súper creativa Y muy sencilla Que es El video Lo sube a YouTube Genera un enlace De los que se pueden ver Solo si vos lo tenés Y lo colgaba En la web No sé si todavía Lo seguirá haciendo Hace bastante Que no me meto A ver Causas del 1 Espero que sí Que lo siga haciendo Porque la verdad Que es una idea Brillante Brillante Está el acta Que es un resumen De la audiencia Y el enlace Espectacular No ocupa lugar Está público Todos pueden verlo Así que Me pareció Siempre una idea Una idea genial Bien Hasta acá Consultas Preguntas Bueno Seguimos adelante Algunos minutos más A partir de acá Viene lo que se llama El plan de trabajo Que es donde El juez o la jueza Consulta O sea Nosotros tenemos Como dos grandes etapas Primero Ver qué prueba Bajamos Pasarle el filtro Hacer lo que le llaman Depuración de la prueba Después De la que quedó Con la que quedó Es la que se La que se va a proveer Y se va a producir Porque ya les conté Que en la preliminar El acta de la preliminar Contiene el proveimiento De prueba O sea Que ella Después de la que se ofreció Con los escritos postulatorios La que se provee Dando luz verde Para que se produzca Más adelante Entonces De la prueba que quedó El juez O jueza Consensúa Con las partes A ver En qué tiempo Qué plazo Necesitan Para poder Diligenciar Cada uno De esos medios Probatorios Que quedar Por ejemplo Va a decir Algo así como A ver Doctor Cuánto tiempo Usted estima Que necesita Para diligenciar Los No sé Cuatro oficios Que le vamos a proveer Y ahí el abogado Tira Qué sé yo No sé Depende de la complejidad Si es Si los informes Los oficios informativos Van a ir de papel Depende también De si son En la misma ciudad O el órgano Que va a brindar La información Está en otra jurisdicción De si tiene domicilio Electrónico Para recibirlos O no O sea Depende de un montón De factores Entonces el abogado O abogada Hace una estimación De cuánto tiempo Va a necesitar Para que esa información Ingrese al proceso Ya hablamos de que Acá rige el principio Dispositivo O sea Nadie va a ir A diligenciar Un oficio Por nosotros Eso no existe No se vayan a quedar Esperando Que un oficio De informe Que ustedes Aportaron como prueba Lo vayan a llevar Hasta un organismo Público Eso no va a pasar nunca Lo que sí va a pasar Y que ustedes van a tener que Confeccionar el oficio Si es de papel Lo van a tener que imprimir Con la firma digital Que es un QR Imprimirlo Ya lo vamos a ver esto Imprimirlo Por lo menos En doble ejemplar Llevarlo Le van a poner Un sello de ingreso Se lo van a devolver La copia para ustedes Eso hay que acreditar En el expediente Como oficio dirigenciado Después hay que esperar Los días que prevé el código Hay que ver Si esa información La mandan O hay que irla a buscar Ingresarla al expediente Es todo un caminito Que lo vamos a ver Más adelante Pero que lo tienen que hacer Ustedes No se queden esperando Que alguien lo haga Entonces Lo estoy haciendo Perdón Estoy haciendo efectivamente Así papel Porque como que A mí se me viene en la mente Y bueno Ayer me habían pedido Un registro de propiedad Y es todo digital En la mayoría En la mayoría de los casos Sí Sí Lucrecia Sí Efectivamente ¿Por qué? Por la vigencia Y la amplitud Que tiene hoy por hoy El registro De domicilios electrónicos Que sirven No solamente Para mandar demandas Sino que pueden enviarse oficios Ahora Eso en el universo De entidades Que están Obligadas A Brindar un domicilio Para recibir oficio Pero todos los demás No O sea Imagínense Que yo le tengo que pedir informe Por decir una pavada A un kiosco Ese oficio va a ser de papel Olvidate Y hay que imprimirlo Hay que llevarlo en la manito O sea El procedimiento clásico 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 No hay otra Por lo menos Hasta que No exista El casillero electrónico Universal O sea Que todos tengan uno Por lo menos Hasta ese momento Va a haber siempre Algún oficio Que va a ser de papel Incluso hay oficios Muy paradigmáticos Que al día de hoy Siguen siendo de papel Como por ejemplo El informe El oficio informativo Al correo argentino Ese es de papel Llevé uno Hace Dos semanas Aunque pare Es increíble No hay un casillero electrónico Para diligenciar ese oficio Hay que llevarlo en la mano De papel Y bueno Dejarlo ahí Se toman su tiempo Y después lo mandan Directamente al tribunal O juzgado Así que bueno Eso se consensúa Doctor ¿Cuánto tiempo necesita? Bueno Tanto Perfecto ¿Y cuánto le parece Que puede tardar En diligenciarse O llevarse adelante La pericial? Y se va charlando ¿Con qué finalidad? De la de Fijar la vista de causa Para un momento En el que ya no quede Más prueba por producir Porque la idea De la vista de causa O una de ellas Es que como es El juicio Propiamente dicho No haya más prueba Que producir Para ese día Ese día Tienen que estar Todos los informes Tienen que estar Todos los dictámenes Periciales Tiene que estar Incorporada La causa penal Si es que La hubo Y Lo ideal Sería que no quede Ningún medio Probatorio Porque finalizada La vista de causa Si ha salido Todo bien El mismo juez O jueza Puede llegar A declarar Negligencias Probatorias Y por ende Descartar Medios de prueba Que quedaran pendientes Y si salía Todo perfecto Ahí nomás Se dicta El pase de auto Para la sentencia Definitiva Entonces Si todo eso Se cumple Y sale bien Ya después De la audiencia De vista de causa No hay más nada Para hacer Pasan los autos Al dictado De la sentencia Definitiva Y listo Por eso es que El proceso por audiencia También es más eficiente Es más rápido En línea Con lo que ya hemos visto En otros encuentros Bien ¿Cómo venimos hasta acá? Preguntas Consultas Ese es el famoso Plan de trabajo La parte Donde el juez O jueza Consensúa Con los litigantes La duración Del procedimiento Probatorio ¿Se acuerdan Que yo les dije Guarda Porque el fundamento Normativo Del proceso Por audiencias Está En la audiencia De prueba Del proceso sumario Están las potestades Instructorias Y ordenatorias Del juez Artículos 34 35 36 Y también Está En que El proceso sumario El plazo Del procedimiento Probatorio Lo fija El juez Por eso Tiene sentido El plan de trabajo Fíjense que Para el ordinario Son 30 días Pero para el sumario No dice nada Lo va a fijar el juez Lo mismo que para el sumarísimo Entonces Consensúa Con las partes El desarrollo De ese plan de trabajo Que va a ser la etapa Intermedia Y se fija La audiencia De la vista de causa Momento en el cual Van a tener que estar Agregados Todos los informes Los dictámenes Las explicaciones Del perito Fíjense que Eventualmente El perito Podría ir a dar Explicaciones orales En la vista de causa También hablamos De que esto Es raro Porque a veces se ve Pero podría ser Entonces Tenemos en la vista de causa La declaración De las partes La declaración De los testigos Y el juicio Digamos En su faz probatoria Estaría terminado Bien Vamos a dejar acá Chicos Por la hora Espero consultas Y planteo de dudas El próximo sábado Y por favor Les pido Las modificaciones Que quieran hacer De los grupos Este mismo sábado Ahí en vivo Las acomodamos Como hicimos Con el grupo Que permutó Los roles Y ya nos quedamos Con el cronograma De audiencia Definitivo Nos vemos el sábado Les mando un abrazo grande Y espero que descansen un poco Nos vemos Chao Chao Gracias Chao Chao Chao